¡Estamos listos! ¡Vamos Diego, vamos! ¡Ya comienza el partido! Se mete con todo por el medio. ¡Cautinio! ¡Casemiro! ¡Cautinio! Mete la pierna y gana la pelota. Rompió la defensa, tremendo. ¡Prueba! ¡Muy mal remate! ¡Cautinio! ¡Muy mal remate! ¡Cautinio! ¡Muy mal remate! ¡Cautinio! ¡Muy mal Lukаков en؟ Felipe Luis ¡Muy mal remate! ¡Muyen remate! ¡Muy bien remate! Recupera la pelota y busca adelantarse. ¡Muy bien remate. ¡Muy bien remate! ¡Muy bien remate! ¡Muy bien remate! Recupera la pelota. ¡15 minutos de la primera parte! Trata de ser la individual Estaba buscando meter el balón Pasó y va Y sigue con el balón, gran jugada Coutinho Le regala la pelota de manera insólita Lucha por no perderla Nadie le sigue la jugada, nadie lo apoya Busca un compañero Salió y es saque lateral Se escapa por el lateral A ver si puede matar el centro Hay situación complicada para el rival La juega por bajo Limpia con ese pase Busca un compañero Esta puede ser Desviado el remate por la izquierda Hay que aplaudirlo por el intento Pero la verdad esperábamos otro tipo de resultado Trata de hacerla individual Avanza, se viene por el costado Puede venir al centro Esta puede ser Control la pelota Atención con esta puede ser Que cerca se quedaron de la gloria Se lo vio demasiado ansioso por meterla Me parece que fue eso Sánchez Le gana limpiamente Nadie le sigue la jugada Nadie lo apoya Sánchez Y un corte fenomenal Aquí está Casemiro Pasó y va Sigue ostentando No va más Final de los 45 iniciales Se ha terminado el primer tiempo Señoras, señores Se pone en marcha la segunda parte Sigue sin realizar variantes en la formación ¿No lo tocó ahí? Sí, claro Hay tiro libre Vargas Intercepta junto a tiempo Barbosa Linda oportunidad Balón jugado para Viday Sánchez Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Trata de hacerla individual La recupera Corta el pase Y tranquiliza Aquí está Casemiro Busca meterse por el medio Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Coutinho Coutinho Se mantiene firme Y no se deja superar Se mete con todo por el medio Parece que quiere tirar un centro desde ahí Busca al compañero Dentro Dentro el arco Se la juega y consigue desviarla Pelota afuera La juega corta para asegurarla Allí va Quiere hacer daño Por afuera Esta puede ser Esta puede ser El partido que está estancada en la mitad de la cancha Hay que ir con bravura a buscarlo Rompan el cero Tremendo centro Sí, gol Sí, gol Gol Se guardaron lo mejor Sánchez Habrá dos minutos más de tiempo adicionado Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta Tienen que meterla al área como sea Dispara el arco El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro